¡Alfred! 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 Viviendo en la vida, abandando el tirón, mi puerta de atrás me salía. Hoy, el escapado escondía, volviendo el listón, nunca tuve tantas expectativas. Hoy, el escapado escondía, volviendo el listón, nunca tuve tantas expectativas. Hoy, el escapado escondía, volviendo el listón, nunca tuve tantas expectativas. y luces de aquella otra manera, traigo hoy una nueva canción que no hable de ti, ni de la que le dulce te traigo hoy una cosa mejor una nueva canción que no hable de ti, ni de la que le dulce te traigo hoy y la que le dulce te traigo hoy una nueva canción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!